Una motocicleta y un vehículo tipo vento color café colisionaron la tarde de este jueves sobre la carretera de ingreso a la misión a la altura de la entrada del fraccionamiento Ex Hacienda San Ángel, en el que resultó con graves fracturas una menor de edad, un masculino y una femenina, ambos padres de la menor. Esto luego del impacto de los dos vehículos siendo trasladados a recibir atención médica de urgencia al Hospital General de Zona Nº 33 del IMSS. La familia fue atendida en el lugar por paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Bahía de Banderas, procediendo a asegurar uno de los brazos de la menor, la cual presentaba una posible fractura. El masculino, quien conducía la motocicleta, presentó lesiones en su cabeza, misma que fue suturada y vendada, así como escoraciones en brazos y piernas, siendo inmovilizado y empaquetado. La femenina solo sufrió lesiones leves. Todos fueron trasladados al hospital a bordo de la unidad PC-113. La femenina que conducía el auto tipo vento no sufrió lesiones, solo afectación en la parte delantera del auto, ya que, producto del impacto, se desprendió la fascia, el faro delantero izquierdo y algunas abolladuras en el ángulo izquierdo, además de partes que quedaron tiradas sobre la vialidad. Para coordonar la zona, se hicieron presentes elementos de la policía vial para levantar el reporte de los hechos y dar aviso a la gente del Ministerio Público de San Vicente, dando paso a la Agencia de Investigación Criminal para mediar la situación y cerrar por minuto la vialidad para levantar las averiguaciones de lo sucedido y determinar las responsabilidades, ya que no había certeza de lo ocurrido ni testigos. Trascendió que la aseguradora del vehículo sería quien se engargaría de los daños, liberándose el carril. El impaciente conductor de un vehículo tipo BID en color naranja que circulaba a velocidad por el carril central de sur a norte del Boulevard Riviera Nayarit a la altura del Centro Comercial Aguarreal en Mezcales, se salió en la parte trasera de una camioneta tipo RAM en color gris, provocando graves daños a la parte delantera de su automóvil. La camioneta solo sufrió algunas agüeaduras en la parte de la caja y en la defensa trasera para atender a los posibles lesionados, acudió a la unidad P613 de Protección Civil y Bomberos de Bahía de Banderas, quienes al valorar a los conductores, estos no presentaban lesiones de gravedad, retirándose del lugar derecho. Se hicieron cargo elementos de la policía vial, quienes al entrevistarse con los involucrados, llegaron a un acuerdo satisfactorio para el pago de los daños. Para CPS Noticias, Israel Torres.